Los militares son donde nos han disparado. Ahí sale del gasimiento, ha salido un tractor amarillo. Sale como si estuviese limpiando el camino a las piedras. Sale y bajan del tractor, directo disparando. Y nosotros nos hemos escapado, la gente, la mitad se han ido escapando hacia el río, al lado del río. A ese lado había un calle, por ahí se han escapado. Yo me he escapado por la avenida ancha, donde la ría que va hacia el camino a viajar. Me he escapado de ese lado, me he detenido casi al medio camino, miraba hacia atrás. Estaban los militares en fila como para matarnos así de frente. Estaban de rodillas parados, agarrados sus armamentos, así. Y encima estaba dando vuelta al helicóptero. Y de ahí nomás, de ahí viste y me he escapado y al frente de esa avenida había una tiendita pequeña. Al frente de esa tiendita yo me he parado. Y a mi lado estaba un joven, flaquito. Y a él ya le han disparado y a mí luego me ha caído después. De ahí me quería pisar, ya no he podido sostenerme mi pie. Ya había estado mi pie simple, o sea, mi pie había estado todo destrozado. Dice que no he visto esa edad porque quería pisar, pero no podía. Con mi pie izquierdo me sostene, brincando, me he adentrado la tiendita. Ahí es donde me han auxiliado la gente. De ahí me han llevado al hospital. Me impedía muchas cosas que me gustaba hacer a mí. Me gustaba jugar fútbol, me gustaba bailar. Pero ahora ya no puedo hacer esas cosas ya. Me he tenido que acostumbrar, cuesta lo que cueste, tratar de ayudarle a mi esposa también, en cosas que hacer también. Ayudarle, no quedarme así nomás, así para estar diciendo que yo estoy mal. Trato de sobresalir, pero ha sido muy difícil para mí. Recordarlo ha sido, para mí es un dolor, volverlo a recordar. Porque mira, perder un miembro, no es nada. Pese que tengo brazos, estoy trabajando también como portero en la empresa estatal de Acana. Estoy trabajando, estoy en una provincia también.